Plan Anticorrupción, finanzas sanas y 500 acciones más, prueba del trabajo de Denise Ugalde a 100 días de gobierno en Tlalnepantla. En estos primeros 100 días de gobierno estamos convencidos del potencial de este enorme municipio. Vamos a avanzar juntos con entendimiento, con compromisos, con disposición de convencer con trabajo y ser convencidos con la participación responsable de los ciudadanos. La alcaldesa destacó que los logros obtenidos son gracias a que su gobierno está abierto a la comunidad y se rige por medio de dos ejes, siendo el primero de ellos el Plan de Desarrollo Municipal y la creación del Código Reglamentario Municipal de Tlalnepantla. Durante el acto, Ugalde Alegría comunicó que en materia de servicios urbanos se rehabilitaron casi 4.000 luminarias y se bachearon más de 18.000 metros cuadrados de vialidad con asfalto en frío para proteger el medio ambiente. En temas de seguridad, se intensificaron los operativos en todo el territorio local, se reforzó el equipamiento policial y se dio continuidad a la construcción del edificio de la Comisaría de Seguridad Pública. Implementar políticas contra el delito y sus consecuencias se deben dar a partir del establecimiento de un sistema de inteligencia eficaz y de utilizar todas las medidas legales al alcance para sancionar a quienes cometan delitos o conductas antisociales. Y lo que constituye la más cruel de las corrupciones es que sean los mismos encargados de procurar seguridad quienes alienten o perpetren actividades que no tienen. Añadió que se lanzó el portal dinámico y de fácil acceso, lo que permite expedir licencias de giros desregulados en sólo 120 minutos. Asimismo, se habilitó la Bolsa de Empleo para facilitar la consulta de vacantes y se logró la colocación laboral de 1.800 personas en 639 empresas. Otras de las acciones que sobresalen en el marco de los 100 días de gobierno son el programa Pinceladas en Grande, el cual permitió pintar 7.000 casas y 12 escuelas en zona oriente. Se concluyó la repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Jesús Reyes Heroles. Se realiza la sustitución de la red de distribución hidráulica en la zona de San Andrés Atenco y se inició el protocolo de contingencia por temporadas de lluvia que consiste en el desasolve del drenaje para evitar inundaciones. En materia de cultura, salud y deporte, se implementó el programa Me Muevo Sano, Culto y Feliz, con el cual se fomentan actividades artísticas, la activación física y se promueve el plato del buen comer para combatir el sedentarismo y la obesidad. Por eso en los próximos meses se habrán de realizar licitaciones para la construcción de dos albercas semioolímpicas en el Deportivo Santa Cecilia y una más en la zona oriente de nuestro municipio. La presidenta municipal, Denise Ugal de Alegría, anunció que algunos de los proyectos que se pondrán en marcha son el Plan Anticorrupción, por lo que convocó a los ciudadanos a denunciar ante la Contraloría cualquier acto ilícito de los servidores públicos e informó que se reiniciará el programa Respuesta en 24 horas el próximo 1 de junio, en el que se contempla atender por lo menos 20 servicios que demande la población. Durante el evento también rindieron protesta los integrantes de los 228 COPASIS, ante la presencia de Carlos Aurel Esteves Herrera, representante del gobernador Herubiel Ávila Villegas. Dirigirse con honestidad, lealtad, humildad, responsabilidad y compromiso. ¿Al cargo a los que les han conferido? ¡Sí! Si así lo hicieren, que los ciudadanos de Tlanepanta de Vaz se los reconozcan y si no, que se los demanden. Muchas felicidades. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez.